...en cinco minutos, la preocupación para el equipo de Miguel Ángel Brindisi, en este contexto algunas decisiones por lo menos contradictorias, como el caso de la licencia de Carlos Tevez, que no estará presente ni el próximo fin de semana, ni en el partido por los cuartos de final de la Copa Nissan Sudamericana frente a Cerro Porteño. Esta información llega a ustedes por cortesía de Power. En principio se notó distensión en el trabajo matutino de Boca, aunque naturalmente las últimas actuaciones preocupan. Aquí, imagen de lo que decíamos, un Palermo que se tomó también sus licencias en medio del trabajo de rutina. ¿Cómo analizaste después de un día el empate frente a Banfield? Bueno, que cometimos el error de distraerlo en los últimos minutos, de dejar que Banfield maneje la pelota y genere situaciones de gol a través de centros y así nos empataron al partido. Guillermo, ¿hoy cada distracción se paga cara en todo el fútbol argentino? Siempre se paga, quizá en este momento en particular Boca comete una distracción, un error y es un gol en contra y como no estamos jugando bien nos cuesta después el resultado. ¿Te sentiste cómodo jugando con Palermo y con Tevez los tres juntos? Sí, sí, sí. Creo que analizando el partido en líneas generales estuvimos gran parte del partido jugando en campo de Banfield con las situaciones que no fueron muchas pero generamos para que Boca aumente la diferencia y en los últimos minutos nos distraímos en esa jugada y nos empatan el partido. Dejamos pasar una oportunidad ayer de estar punteros, el domingo de quedar punteros y que se achican las posibilidades a medida que dejemos pasar la oportunidad de quedar punteros. Pero creo que quizá en otro torneo no era que se nos habían escapado sino que nos habíamos escapado nosotros. Entonces creo que tenemos que vivir este momento pensando en ganar el domingo y en volver cuanto antes a la punta y que todo dependa de nosotros.